Gracias, Alejandra, amigos televidentes. Estamos con el congresista Alberto Quintanilla, Nueva Perú, y es que hay una moción multipartidaria para pedir al pleno del Congreso la destitución de José Klimper como, digamos, miembro del directorio del Banco Central de Reserva. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Bueno, ¿cuáles son los motivos que sustentan esta moción? Bueno, para ser miembro del directorio del Banco Central de Reserva o para ser quien lo dirija, tiene que tener una persona, una conducta moral intachable. Por dos razones, porque así lo manda la Constitución, es un apeto legal, pero también por la necesidad de que la política monetaria de un país sea dirigida por personas que tengan la confianza de la ciudadanía. Y ciertamente, el estar involucrado presuntamente en actos delictivos, como estaría el señor José Klimper, no tiene esta legitimidad. Y además podría crear desconfianza en los actores económicos, lo cual tampoco es conveniente para el país. Dirigir la política monetaria es básico un problema de confianza y no puede tenerle alguien que no goce la confianza de la ciudadanía y además esté involucrada en presuntos actos delictivos. Ustedes sabían, me refiero al Congreso, acerca de la militancia de José Klimper, de sus opiniones, ¿por qué se promovió en su momento su nombramiento en el BCR? ¿No cree usted que ahí se equivocó el Congreso? Yo creo que se equivocó el Congreso, pero nosotros, como Nuevo Perú y otras fuerzas, en su momento también cuestionamos el nombramiento de José Klimper y también cuestionamos el nombramiento de otro alto dirigente de Fuerza Popular. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Se somete al Pleno y con una mayoría simple, si es que así lo decide el Parlamento, es destituido? Primero tiene que votarse la admisión a debate, con lo cual se requiere un tercio de los votos y después para aprobarse la mitad más uno del quórum de ley. Bueno, ¿todas las bancadas la han firmado? Evidentemente Fuerza Popular no, pero el resto la ha apoyado. Y tampoco el APRA, ¿no? El APRA tampoco ha firmado. Tampoco ha apoyado, pero si es que quieren respaldar, bienvenido sea. ¿Por qué el APRA no ha firmado? ¿Qué motivos han dado? Bueno, no han manifestado ningún argumento. Nosotros entendemos que mantienen todavía una alianza con Fuerza Popular, pero en todo caso están a tiempo de rectificarse. Pogresista, ¿qué opinas acerca de la reacción que hoy día tuvo Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de la Vallato? Porque dice que no se está respetando el acuerdo de Junta de Portavoces. Entonces, allí se acordó, según ella, entregar solamente los informes a cada uno de los parlamentarios, más no levantar el secreto. ¿Fue así? Bueno, yo entiendo que es un problema que está interpretando equivocadamente el acuerdo. El acuerdo fue de que se ponía el informe a disposición del público y de todos los congresistas, manteniéndose la reserva legal y constitucional del secreto bancario y otros que sólo al cual podrían tener acceso a los congresistas en una oficina especial para ello, ¿no? Además, respetando la obligación legal de mantener el secreto bancario o las cuestiones personales íntimas. Una última pregunta. Luz Salgado y también la congresista Lourdes Alcorta, especialmente esta última, han pedido disculpas por el tono de los diálogos que se ven en el chat de la botica. ¿Le cree usted? Yo todavía no le creo. Yo creo que eso se va a ver con la práctica, ¿no? Por lo que vienen comportándose hasta la fecha, no han rectificado. Muchas gracias, congresista. Muy amable. Alberto Quintanilla, Nueva Perú, nos acompañó presentando esta moción multipartidaria para la destitución de José Klimper como miembro del directorio del Banco Central de Reserva. Adelante, estudios. Gracias.